Hola, buenos días. Soy Daniel, como muchos ya sabréis, de la empresa Eurodiscar y os vengo a presentaros el elevador Steel Duo. Está montado en una vienda en Cali. Aquí tenemos a Marikame, la propietaria, que nos va a echar una mano a la demostración y bueno, os voy a ir explicando un poquito las cositas que debéis saber sobre este tipo de aparato. Por favor, llámalo. Muy bien. La máquina está arriba, ahora está pulsando Marikame, el botón de bajar, el mando inalámbrico y la máquina baja. Es muy obediente. Se muertan muy bien. No resiste. La máquina, como podéis ver, es muy bonita. Una máquina que estéticamente es maravillosa, porque es verdad que en cualquier lado pega. Aquí en este caso está lleno alrededor de armario, ese tipo de cosas, que la verdad que queda muy bien. Ya está llegando el aparato, ya la tenemos. Ponemos la puertecita y para adentro. Adentro, si quieres de abajo o subir, si le están abajo, tenemos la botonera, la consola, donde pulsamos los botones de dentro, ¿vale? Arriba tenemos el lector de seguridad, la flechita hacia arriba, subir, la flechita de abajo, bajar y su llave de contacto. Si la llave no funciona, ¿vale? Como siempre, casi todas las máquinas son igual. Bueno, pues la maricarme, ahora nos vemos. Ahora la maricarme va a subir. ¿Vale? Como veis, es una maravilla. Tiene barrones material. Yo voy a seguir la mano, la máquina se para, ¿vale? Aquí no puede salir nada, nada de lo que es el habitáculo de la cabina. Y ahora vamos para arriba, para un segundo maricarme. Eso es lo que os quería enseñar. Ya estamos en primera planta, hemos subido por la escalera. Tenemos aquí dentro la maricarme, que tenéis que estar un poco ya, para enfadar la celáctera. Es broma. Y maricarme, sube. Esto es de las cosas que quería enseñar. Mira que maravilla. Se da la primera planta, el peso se levanta y lo sube a la máquina. ¿Bien? Perfectamente. Rápidamente. Muy bien. ¿Lo ven? La máquina va a llevar lo que es el suelo encima y lo contaré cuando baja. Cuando baja la máquina, deja el techo en el suelo y es transitable. ¿Vale? Ojo, también lo importante, si alguien en este caso, por favor, si alguien, por casualidad, la máquina está subiendo y está el suelo puesto, la máquina tiene sensores en el techo que nada más que toca algo se detiene. No va a subir. ¿Vale? Va a bajar, por supuesto, pero nunca va a subir hasta que esos obstáculos se retire. ¿Vale? Y poco más. Es una máquina, como habéis visto, muy bonita. Y nada, maricarme, muchísimas gracias por dejar de grabar este vídeo. A vosotros, por la instalación y porque la verdad que estéticamente es precioso. Técnicamente espero que también. Bueno, pues eso para nosotros es lo mejor que nos pueden decir. Pues nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!